Hoy en la comuna de San Clemente, el ministro de Agricultura hizo entrega de un total de 118 bonos de la Ley de Riego a nivel regional por más de 9.000 millones de pesos en beneficio de comunidades y productores individuales correspondientes a concursos resueltos entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en los que se benefició al 83% de las comunas de la región del Maule. Más de 9.000 millones es un récord, nunca en una región se había entregado esa cantidad, 25 de las 30 comunas son beneficiadas y son proyectos en todos los niveles, acequias, canales, lo que se llaman las asociaciones de usarios que entre comillas ayudan a todos los actores, grandes, pequeños y medianos. Luego el foco del gobierno, mujeres, cooperativas, pequeña agricultura, hemos hecho una reforma agraria del riego, aquí pasamos 400 UF para los pequeños a 1.000 UF y se pueden asociar 5, son 5.000 UF, casi 200 millones de pesos y eso ha generado que mucho pequeño agricultor que no le interesaba a las consultoras porque era un subsidio tan pequeño, están residiendo. Este beneficio tiene el foco de reforzar la seguridad alimentaria del Maule, cada agricultor recibe en promedio 60 millones de pesos para que se tecnifique, reponga y modernice su riego. Tenga también en muchos casos paneles solares para el bombeo y de esa manera metámosle empleo, más fruta de exportación que tanto riqueza genera el país, fue la temporada récord desde que se mide en la historia, récord, más de 5.500 millones de dólares en exportación de frutas, pero ahora también pongámosle en quémole el diente, también a la hortaliza, a la legumbre porque hay bastante consumo. En la comuna de Linares se dio apoyo a 50 agricultores que están en el programa de cultivos anuales potenciando los alimentos que consumen los chilenos.